¡Buenos días! Buenas tardes o buenas noches amigos de el podcast de Regineiro, sean bienvenidos a una nueva edición, una edición breve, corta para platicar de lo que será el inicio de la Copa Sky, torno amistoso que se llevará a cabo estas últimas dos semanas del año 2022 en la ciudad de Guadalajara, en este grupo, no sé si es el grupo A o B, o el 1 o 2, no sé cómo lo haya nombrado, pero el Estadio Jalisco será sede de varios partidos, y el Atlas le toca debutar en esta Copa, abrir la actividad de este sector, y en una fecha muy especial, 12 de diciembre, porque hoy se está celebrando el primer aniversario del segundo título del Atlas de Diego Coca. José, ¿cómo estás? Fecha muy especial, y el Atlas vuelve a jugar, digamos, con una forma un poquito más ya regular, porque ya hubo tres partidos de preparación, pero sí, ya será distinto el de esta noche. Hola, ¿qué tal? Un gusto, esperando que se encuentren bien, y sí, fecha especial, lo dijiste esa fecha y hasta la fecha se me puso chinita, ¿no? Creo que mañana los que tengamos o tengan la oportunidad de estar ahí en Jalisco, creo que estar ahí en 12 de diciembre es especial, será especial. Y sí, ya un poquito más en forma de este equipo rojinegro, que ya podremos visualizar un poco más de lo que tanto se ha trabajado con Mora a lo largo desde octubre, me parece que fue anunciado. Sí. Desde octubre que fue anunciado este Benjamín Mora, y que ahora ya tomó el equipo en pretemporada, tras tres partidos amistosos, y ya lo podremos ver con un rival, a lo mejor de su misma envergadura, de su mismo calibre, nada menos que contra Santos, ¿no, Quique? Sí, Santos, que mantiene prácticamente lo mismo del torneo pasado, igual que Atlas, pues los dos equipos son hermanos del mismo grupo, Grupo Orlegui, repasando el plantel de Atlas, tiene dos bajas, la baja de Luca Rodríguez, no se renovó el préstamo, y finalizó el préstamo de Manela Aguilera, las dos son las bajas oficiales hasta el momento del equipo, y la única alta hasta el momento es Brian Lozano, que podría ver, pues sus primeros minutos, o sea, ya ha jugado, ha jugado en los tres amistosos que se han dado, pero pues sí, será un poquito más formal, y por fin podremos ver a Benjamín Mora dirigiendo a estos rojinegros, será un partido de esa puerta abierta, si usted nos está viendo, y aún alcanza a llegar al estadio, pues bueno, creo que es una oportunidad ideal, por la fecha, porque es muy importante, también porque el precio es muy accesible, el baleto más caro no rebasa ni los 200 pesos, recuerden eso sí, que hay un nuevo Fan ID, este, ahora ya es generado por la Liga MX, es del, en el mismo sitio web, José, información, tienes el Fan ID, ya lo generaste tú, ¿qué vas a ir? Ya, ya, ya lo generamos el Fan ID, se meten a la página, fanligamx.net, creo que si mal no estoy, es el sitio web, les va a pedir datos, les va a pedir registrarse, les van a pedir datos, les van a pedir escenar su identificación oficial, INE, por tanto frente como reverso, y aparte les van a hacer este, tomarse una selfie para ver, para que el sistema verifique la identidad, tal como lo hacían en, con el Fan ID que implementó este Orlegui Sports en un principio, nada más que ahora manejado por la Liga MX, y cabe, creo que es importante resaltar, que esto es una iniciativa de la propia Federación Mexicana, para que se implemente a partir de 2023 en todos los estadios, no solamente en el Estadio Felizco, sino en todos los estadios. Sí, es correcto, también habrá actividad, bueno, a las 9 va a ser el partido de Atlas Santos, a las 7 se juega, creo que es en el de Toluca, en el MSI 10, juega Cruz Azul, Necaxa, me parece, y también ahí, ahí digamos que se va a inaugurar tal cual el, el Fan ID, el Fan ID y la pretemporada, porque el Fan ID nada más utilizaba Santos y Atlas, y ahora, bueno, pues va a ser nacional este asunto, entonces, ya nasó a usar un Fan ID para cualquiera de los 17 estadios de Liga MX que hay, entonces, si usted planea ir a ver al Atlas de visita, pues, con ese mismo Fan ID estará entrando a cualquier otra plaza. Bueno, el partido, no sé qué tanto esperar, José, porque al fin y al cabo sí es, es pretemporada, creo que es beneficioso que el partido sea a 90 minutos, obviamente hay cambios, pues, entre comillas ilimitados, unos 6 a 8 aproximadamente son los que pueden hacer los equipos, estos, esto es de beneficio para los dos técnicos, en Atlas, obviamente la plantilla no es muy amplia, pero va a servir para irle dando juego a las diferentes variables que podríamos ver de, de, de Benjamín Mora, recordemos que en su parado es un 4-3-3, lo que más le gusta, que también puede ser transformado al 4-2-3-1, con, pues, ahí en la imaginaria sería con Rocha, Jeremy, y el otro caso es la gran incógnita, si le va a dar juego a Salívar o si le va a dar juego a Loreja Flores, y adelante, bueno, los tres, los tres extranjeros que es Lozano, Fuch y Quiñones, que creo que pinta bastante bien, José. Sí, yo creo que podemos tomar, Quique, como referencia a esa Copa GNP de hace un año, me parece, que fue después de pandemia. Año y medio, año y medio. Así, ya casi dos años aproximadamente que fue con Rafael Puente del Río, creo que podemos dar un poco, creo que podemos dar un poco de referencia como eso en el sentido de que en el primer tiempo sí se le dio como esa oportunidad a los jugadores que comúnmente fueron titulares, que vayan todavía soltándose, agarrando esa forma, soltando las piernas tras una pretemporada extensa en la Ribera Maya, y yo creo que ya para el segundo tiempo podremos presenciar a lo mejor algunos otros chavos, algunos otros jugadores, esa es también la beneficencia que tiene a lo mejor este torneo de pretemporada. Por otra parte, yo sí creo que este equipo rocinero saldrá por lo menos con ese equipo fuerte para los primeros tiempos. Ya hablaremos más adelante del juego contra Chivas, yo creo que ya Benjamín Mora tendrá una idea distinta, pero por lo pronto yo creo que al menos para el duelo de mañana, 12 de diciembre, yo creo que lanzaría a un equipo estelar y que más o menos nos daremos una idea de lo que podríamos ver dentro de tres semanas, ya prácticamente que inicia la Liga MX contra Toluca. Sí, sí, porque aparte del calendario, acá se los ponemos para la gente que necesita más información, los partidos son algo pegados, de este partido sí hay un poco más, porque el siguiente es el sábado contra Tigres, pero es en el universitario, en el Volcal, pero luego solamente son tres días de diferencia para volver acá y enfrentar a Mazatlán también en el Jalisco, entonces esa es la cuestión. Creo que sí se pueden ver un poquito más de cosas el día de este lunes, pero ya quizás para el juego entre Mazatlán y Tigres creo que ahí sí puede venir más rotación para evitar lesiones, por lo que dijiste, de que estén un poco duros de los músculos los jugadores por la pretemporada en playa, además que regresaron y hay trabajos a doble sesión en varios días, entonces siguen poniéndose en el mejor aspecto físico, que eso es algo que adoleció Atlas el semestre pasado y que lo necesita ahora que tendrá doble competición. Mientras tanto, José, le recordamos, Estadio Jalisco, nueve de la noche, recuerda, si van, pues es una fecha muy especial, un año después del aniversario, del título, primer aniversario, José estará allá, Beto estará allá, tendremos, algo tendremos del partido, no sabemos si videos, si live, pero algo habrá pospartido del Atlas contra Santos, obviamente pues es pretemporada y lo de los tiempos en estas fechas es algo complicado, pero sí, algo habrá del partido contra Santos, recuerden va por Sky, nada más en Televisión por México, si usted vive en México, si usted está en los Estados Unidos, también va por TUDN Estados Unidos, y pues hay otras plataformas con la cual puede ver usted el partido en TUDN Estados Unidos, o también en la plataforma web de Sky, que es Bluetooth Go, entonces esas son las opciones, José, no quiero dar pronóstico, porque al final creo que si las pierden, en los cuatro partidos que juegan, no pasa nada, si ganan los cuatro por goleada, no pasa nada, ¿o no? No hay que echarnos por la borda si pierdo los cuatro juegos, perdón, y tampoco echar campanas al vuelo si ganan los cuatro juegos, yo creo que le recomendaría a la gente, son ya épocas decembrinas, si de por sí el tráfico en la ciudad de Guadalajara es complicado, yo creo que para el día de mañana, a pesar de que sea a las nueve de la noche, tomen algo de tiempo, sabemos que a la hora pico de Guadalajara, que es a la hora que sale la gente, el trabajo seis, siete de la tarde, es algo pesado, aún así después de eso, le repito, ya es época decembrina, ya comienzan las compras, las plazas comerciales se ven un poquito abarrotadas, así que yo creo que sí sería a lo mejor que tomen un tiempo, y se tomen su tiempo para llegar y eviten complicaciones, ¿no? Sí, también, si van al estadio, saquen su fan ID, sáquenlo desde su casa, o en su oficina, si se van desde el trabajo, porque no creo que vaya tan, de hecho el estadio nada más van a abrir la parte inferior de momento, yo creo que lo único que van a abrir arriba, si es que sacan los boletos, es el clásico, pero pues por alguna otra razón puede colapsar el internet, mejor sáquenlo en su casa o en su oficina, el fan ID, para que se quite de problemas, el fan ID del torneo pasado, de los últimos dos torneos, ya no sirve, entonces el único es el que José ya sacó, y el que todos tienen que usar, entonces, muchas gracias José, a nombre de José Acosta, Chemita Barreo desde Qatar, Freddy Olivares, que creo que ahora está en Ciudad de México, Freddy está por todo el mundo, Freddy ahora está en Ciudad de México, un abrazo también de Beto Ávalo, soy Enrique Ortega, y esta fue una breve edición del podcast de Roja y Negro, recuerde dejar su like, suscribirse, compartir, y estar al pendiente de todo el contenido, porque les tendremos entrevista con Benjamín Mora, entonces, así como se sorprendió José, usted se va a sorprender, entonces ya sabe, active las notificaciones, para que tenga todo el contenido de Atlas en el podcast de Roja y Negro, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!